Mi corazón loco, tú eres el motivo, el amor no olvido, regresa ya. El cielo azul tocó, tú eres el motivo, que yo sigo vivo, ay donde estás, cruzaría desiertos, treparía nevados, para estar contigo, arreglar el pasado, oh, para que veas ya, que tú eres mi motivo. Temblando estoy aquí, tú eres el motivo, que sigo con frío, me haces faltar. Y si pudiera yo, viajar al pasado por un segundo, para protegerte, para ser tu luz en la oscuridad. Cruzaría desiertos, treparía nevados, para estar contigo, arreglar el pasado, oh, para que veas ya, tú eres el motivo. Oh, 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 oh. Tú eres el motivo, alaser que U argi, noviewer, ni siquiera hubiera contigo, arreglar el pasado, acerque a ti de menos, alegría nevados. Gracias por ver el video Gracias por ver el video